Aleluya, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya Oh mi alma te alaba Señor Jesús, te damos la gracia Espíritu Santo Te damos la gracia Señor, por esta oportunidad Espíritu Santo De estar aquí, en esta tarde, en el día de hoy Señor Predicando tu palabra Señor Jesús, llevando tu palabra Espíritu Santo Donde los necesitados Señor, oh gloria a Dios Hoy fue el día que tú hiciste para esta ciudad Señor Hoy tú te acordaste de esta ciudad Espíritu Santo Oh Señor Jesús, oh pueblo, tú que me estás escuchando Desde la ventana de tu casa, desde tu carro, desde tu negocio El Señor, el Señor se acordó de ti, se acordó de ti tu familia Oh gloria a Dios, la Biblia dice en el libro de San Juan Del capítulo 21, versículo 1 en adelante Que Pedro y sus amigos estaban de pesca, estaban pescando Pecaron toda la noche y no hubieran pescado absolutamente nada, gloria a Dios Pero cuando llegó el Maestro, cuando el Señor le llegó, le dije que tirar las redes a la derecha Que la tiraran en nombre de Jesús y cuando la tiraron, gloria a Dios Pescar un Señor hasta llenarse Así que en el día de hoy El Señor te invita a ser de pescador de hombre, gloria a Dios A ser de pescador, gloria a Dios Bienvenido, bienvenido al camino de Dios Bienvenido a los caminos, gloria a Dios El Señor se acordó de ti porque te ama Así que no importa por lo que tú estés pasando No importa la tribulación No importa la duda No importa el problema, el pensamiento que tú tengas El Señor está aquí para renovarte El Señor está aquí para cambiarte Así que acércate Acércate a buscar tu milagro Acércate a buscar tu salvación, gloria a Dios Oh mi alma te alaba Oh gloria a Dios, gloria a Dios Si tú supieras a quien te habla, te dice el Señor Así como Él le dijo a aquella mujer A la mujer samaritana Y si tú supieras a quien es que te pide agua Mejor tú le pidieras a Él Y Él te daría de beber de esa agua Que jamás tendrás sed Así que si tú quieres de esa agua, aleluya Esa agua, gloria a Dios La cual ofrece el Todopoderoso Él está aquí para dártela Él está aquí para brindártela Así que acércate, acércate No importa por lo que tú estés pasando Porque la Biblia dice Que donde abunda la maldad Sobreabunda la gracia Así que no importa como tú te hayas sentido Como te sientas Que te sientas avergonzado por lo que hayas hecho El Señor está aquí para perdonarte El Señor está aquí para recibirte como hijas E hijas de Él Aleluya Porque el Señor vino a buscar A las ovejas perdidas A los que se le habían perdido Y si tú eres uno que te ha ido al rebaño de Dios Hoy, 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 hoy Hoy fue el día que Él hizo Para darte una nueva oportunidad de vida Oh, aleluya, aleluya No fíjense No mire para atrás No mire para atrás Mira para adelante, aleluya Mira para adelante Mira para donde Cristo, aleluya Oh, gloria a Dios El Señor está aquí El Señor está aquí Porque ningún presidente Nadie podrá solucionarte El problema que tú tienes Solamente Dios Solamente el Señor Así que no importa que tú estés enfermo Que tú estés preocupado Ven a mí, te dice el Señor Ven a mí para restaurarte Ven a mí para sanarte Ven a mí para darte la vista Ven a mí para darte el milagro que tú quieras Gloria a Dios Aún el milagro más grande Que es de la salvación Dios está aquí para darte la gloria a Dios Porque no venga el Señor Solamente por los panes y los peces Ven a buscarlo a Él Por quien Él es Por el Rey de Reyes Y Señor de Señores, aleluya El Señor te pregunta ¿Quién tú dices que soy en el día de hoy? Y si tú lo dices Y contesta como dijo Pedro Tú eres el Hijo de Dios El Señor te va a decir Que eso no te lo ha revelado Ni carne ni sangre Sino mi Padre que está ahí en los cielos, aleluya Y el Señor está aquí para entregarte Así como Él entregó esa llave a Pedro La llave de atar y desatar Que lo que Pedro decía aquí en la tierra Gloria a Dios Se escuchaba allí en el cielo Y era probado así Y si tú quieres esa llave Dios está aquí para entregarte la aleluya Oh, gloria a Dios Porque no hay no solamente un solo hombre Que representa a Dios aquí en la tierra Sino todos nosotros, aleluya Así que ya todo eso fue roto Todo eso fue acabado Todo eso fue abolido En la cruz del Calvario Ya nosotros tenemos acceso al Padre Directamente Solamente como aceptarlo Como nuestro Señor Como Señor de nuestra vida Automáticamente Tú te convierte en heredero Te convierte en hijo de rey de reyes Aleluya Así que no pierda tu oportunidad No, no espere No espere hasta el último minuto De tu vida Gloria a Dios No espere que se te acabe El tiempo aquí en la tierra Porque todos nosotros Estamos destinados Con un tiempo aquí en la tierra No sabemos cuándo nos vamos a ir No sabemos cuándo vamos a partir El Señor viene como ladrón en la noche Él solamente te está dejando saber Que Él viene No te dice el día Porque es lo que quiere que tú te prepares Para cuando Él venga A buscar tu iglesia Tú estés preparado a la lucha Oh, gloria a Dios Oh, gloria a Dios Pueblo Habrá un final Habrá un final para la tierra Y ese final No, no espere Que cuando Dios llame Tú te pierdas Yo no estoy aquí para asustarte Yo solamente estoy aquí Para decirte la verdad Gloria a Dios Para decirte lo que Dios me ha enviado a decir A decirte, gloria a Dios Dios se ha acordado de ti En el día de hoy Es porque Él te ama Es porque Él te quiere Por eso se acordó de ti Aleluya Nosotros no somos merecedores De tanto amor Pero Él por su amor Por su gracia Por su gracia Gloria a Dios Él no perdonó Porque se acordó de nosotros Así que Él se acordó de ti Se acordó de ti Gloria a Dios Oh, aleluya 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 Qué bonito está el día de hoy Qué hermoso está el día de hoy Para que tú des el paso de fe Para que tú des el paso De buscar al maestro Oh, gloria a Dios La Biblia dice que hay que buscarlo Mientras pueda ser hallado Por eso búscalo Búscalo Que todavía tú estás a tiempo Para buscarlo Para tocar tu puerta Así que toca la puerta de Dios Y Él te la va a abrir A la lucha Oh, Dios de la gloria Así que donde quiera tú Que tú estás Gloria a Dios Ven, 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 ven Y corre, corre, corre Por tu milagro Y corre por tu salvación Gloria a Dios Porque la Biblia dice Que había un paralítico Que tenía alrededor de 38 años Enfermo Gloria a Dios Y Él iba siempre a un estanque En el estanque de Bethesda Gloria a Dios Y en ese lugar Solamente surgía un milagro Cuando venía el ángel de Jehová Y movía las aguas Pero ese paralítico No podía tirarse Porque Él era paralítico Y venían las personas Que estaban más hábiles que Él Y se tiraban Y le levantaban el milagro Pero Jesús lo vio Gloria a Dios Jesús lo vio Y se acercó a Él Y le preguntó ¿Quiere ser sano? Y Él le contestó Aleluya Que Él no puede tirarse ¿Qué cómo? Si cuando Él viene Aleluya Siempre se tira Alguien primero que Él Pero Jesús lo vio Así como te está viendo A ti en el día de hoy Ahí donde tú estás Ahora mismo Que yo sé que tú Me estás escuchando Donde tú estás Dios te pregunta ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser restaurado? Aleluya Pues solamente Ven Ven, ven, ven Hacia a mí Ven, 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 ven Y yo te daré Yo te daré Esa salvación Que tú Andabas buscando El lugar equivocado Yo te la daré Aquí ahora mismo No, gloria a Dios Solamente ven a este lugar Solamente ven a este lugar Porque el Señor está aquí El Señor está aquí Y se está moviendo Se está moviendo Como poderoso Gigante Aleluya Y aunque tus ojos No lo puedan ver Él está aquí Aleluya Él está aquí Así que ven, 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 ven Ven a buscarlo Ven a buscarlo Ven a buscarlo Aleluya Oh Dios te ama Dios te ama Pueblo Y ahí te lo está demostrando Y ahí te lo está demostrando Porque te ama Porque vino a buscarte hoy Él vino a buscarte Gloria a Dios Así como fueron a buscar Todo lo que el mundo Todo lo que la vida Todo lo que el enemigo Le había robado Aleluya Así que todavía Tú estás a tiempo Tú estás a tiempo Te dice el Señor Hijo mío Todavía tú puedes respirar Todavía tú puedes caminar Todavía tú puedes moverte Gloria a Dios Tú puedes escuchar Así que abre Abre tu ojo espiritual Yo sé que tú me estás escuchando Con los ojos carnal Pero el Señor quiere Que tú lo escuches Con los ojos del Espíritu Con los oídos del Espíritu Aleluya Así que obedece al Padre Obedece al llamado Porque ya no va a haber Más excusa para ti En el día de hoy Ya te trajimos la palabra Te trajimos Te presentamos al Señor Así que en aquel día Cuando venga el Señor Ya tú no tengas ninguna excusa De que alguien no te haya Predicado la palabra De que alguien no te dijo a ti Que Cristo existe Que Cristo está vivo Así que hoy Dios Te recordó de ti Y está llamándote No pierdas más tiempo No pierdas más tiempo No te avergüences Gloria a Dios No te avergüences Aquí el único que tiene Que está avergonzado Es Satanás Y su demonio Porque él sabe Que ya Su fin ya Ya él fue juzgado Y él se hizo ya Un lago de fuego Para él y su demonio Gloria a Dios Para ser destruido Y Dios no hizo Ningún infierno Para ninguno de nosotros Sino para Satanás Y su demonio Gloria a Dios Por eso que él es El acusador Aleluya Y él anda solamente Para acusarte Para acusarte Y hacerte avergonzar Pero cuando él venga Acusándote a ti Dile que ya Aleluya Gloria a Dios En la cruz del Calvario Todos nuestros pecados Fueron abolidos Todos nuestros pecados Fueron consumidos Gloria a Dios Y nosotros somos libres Nosotros somos resucitados Justamente con Cristo Aleluya Gloria a Dios Oh Gloria a Dios Por eso que el enemigo Se está dando deprisa Porque él sabe Que ya la venida de Cristo Se acerca Él sabe que ya No le queda más tiempo Aleluya Por eso que él está moviéndose Lo más pronto que él pueda Aleluya Por eso estamos pasando Por estos momentos difíciles Estamos pasando ahora Estamos viviendo Gloria a Dios Cumpliéndose En el libro de Mateo 24 7 Gloria a Dios Estamos viviendo rumores de guerra Temblores Dios Estamos viviendo enfermedades Virus Como el que estamos viviendo ahora Aleluya Pero ninguna plaga Tocará tu morada Si tú estás cubierto Con la roca Si tú estás cubierto Con la sangre de Cristo Aleluya Oh Gloria a Dios Aún el coronavirus Va a tener que salir corriendo Porque él no tiene parte Ni suerte en tu vida Gloria a Dios Porque los que estamos cubriendo Con la sangre de Cristo Aleluya Somos una nueva criatura Aleluya Porque el libro de Corintios Segunda de Corintios 5 17 Dice Que el que está en Cristo Nueva criatura es Es aquí todas las cosas viejas Pasaron Y son todas hechas nuevas Así que ya tú Que has venido al camino del Señor Eres nueva criatura Olvídate del pasado Olvídate de lo que tú hiciste Gloria a Dios De lo que hiciste en el pasado El Señor Está para perdonarte Porque un día Se acercó Pedro Donde el Señor Y le preguntó ¿Cuántas veces tengo que perdonar A mi hermano Que pecare contra mí? Y el Señor Le dijo Siete Señor El Señor le dijo No siete Más aún hasta setenta A veces siete Es decir que el perdón Es sin límite Así que Dios está aquí Para perdonarte Solamente ven y corre Corre, 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 corre Aleluya Corre Que aquí estamos Para darte el pan Para darte el pan espiritual También pan físico Si tú quieres Gloria a Dios Tú que me estás viendo En las redes sociales Ahora mismo No sé en qué país Tú te encuentras Yo no sé Si tú estás en República Dominicana Si estás en Colombia Si estás en Panamá Si estás en México Yo no sé en qué país está Pero ahí donde está El Señor se acordó de ti Aún a través de los medios De comunicación Ahí también tú estás Para recibir Ya que tú no estás Aquí en este país Al lado de nosotros Pero ahí donde tú estás También recibe Recibe gloria a Dios Recibe sanidad Recibe salvación Recibe liberación En el nombre poderoso de Jesús Oh gloria a Dios Oh qué bonito Es el poder de Dios Qué bonito estar en su presencia Qué bonito Oh gloria a Dios Es el Señor Está en este lugar Ay ven, 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 ven No te pierdas Del mejor lugar No te pierdas Que es el lugar de Cristo Aleluya Ven y acércate Corre, corre, corre Déjalo que no quieren venir Que se quede Que ellos vendrán después Pero ven tú Ven tú Ven, ven, ven Que el Señor te está llamando Te está llamando por tu nombre Gloria a Dios Aleluya, aleluya, aleluya Nosotros somos la iglesia Centro Oasis de Vida Gloria a Dios Estamos localizados en el 1102 En la Bluebe Avenue Nuestros servicios son los domingos Y los miércoles Miércoles de 7 de la noche 9 Y los domingos de 3 y media A 5 de la tarde Eres más que bienvenido Si no tienes un lugar Donde congregante Aquí estamos nosotros Para reservarte Como una familia Porque nosotros estamos cumpliendo Con el mandato Que el Señor nos mandó Y predicar el Evangelio Así lo estamos haciendo A tiempo Y fuera de tiempo Nosotros solamente No predicamos el Evangelio En el templo También nosotros lo predicamos En la calle Nosotros tocamos puertas Nosotros andamos caminando Haciendo el trabajo Que Dios nos mandó a hacer Aleluya Como evangelistas De estos tiempos Estamos cumpliendo Dios nos ha llamado A nosotros Para hacer su trabajo Y nosotros estamos obedeciendo A su llamado A su voz Y por eso me está tarde En el día de hoy Tú nos estás viendo aquí En este lugar No andamos aquí Porque ningún hombre No ha enviado Si no vinimos aquí Porque Dios nos envió Gloria a Dios Y por evidencia a Él Estamos aquí Y Dios se acordó de ti Aleluya Dios se acordó de ti Aleluya Fue en el nombre poderoso De Cristo Que se abran los cielos Que se llene tu vida Que se llene la vida La vida es la vida tuya De tu familia Gloria a Dios Oh santo Santo, santo, santo Santo, santo Santo, santo Santo es el Señor Así gritan los 24 ancianos Que están allá en el cielo Solamente dicen Santo, 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 santo Y nosotros también Aquí estamos también Adorándote papá Adorándote Señor Gracias Espíritu Santo Gracias, gracias, gracias Porque te tenemos a ti Como nuestro Señor Tú eres más grande Que nuestro problema Señor Así nosotros lo hemos declarado Por eso no le tememos A nada A nada Así que se abren los cielos A favor de tu generación A favor de tu creación A favor de tus hijos Señor Jesús Oh gloria a Dios Oh santo, 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 santo Por mi alma Te alabo y te bendice Gracias Espíritu Santo Porque yo sé Que tú eres bueno Señor Jesús Porque yo sé Que tú estás aquí Señor Jesús Gracias por tu palabra Señor Jesús Gracias Señor Jesús Por glorificarte Señor Gracias por tocar Señor Los corazones Señor Que se han acercado Aquí Señor A recibir un toque Señor Y tú se lo has dado Señor Porque tu palabra Nunca retorna vacía Así dice la Biblia Señor Y lo ha demostrado Señor Como personas Han sido libres en esta tarde Así que si tú quieres Ser también libre Acércate aquí Acércate a ti Aquí ahora mismo Que Dios esté esperando Por ti Gloria a Dios Todavía está a tiempo Y vamos a seguir llamando Llamándote y llamándote Hasta que tú escuches Hasta que tú vengas Gloria a Dios Así que te bendigo Gloria a Dios Este fue tu hermano Eddie Cabral Así que te bendigo Donde quiera que tú estás Bendiciones Desde lo alto de los cielos Gloria a Dios Aleluya Aleluya Gloria a Dios Aleluya El tiempo se nos ha terminado Gloria a Dios No queríamos salir De aquí